¡Suscríbete al canal! Ok, bueno pues hablamos del precio, estoy conectado a internet ahora, parece que sí Vamos a ver de técnicas de precio, vamos a ir un pelín rápido Aunque es interesante saber que a qué precio, lo primero con estas técnicas es saber a qué precio La pregunta es, ¿a qué precio considerarías que el producto podría ser tan caro que no lo comprarías? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que el precio es demasiado caro para que nos lo compren, en cierto modo ¿Vale? Segunda pregunta, y siguiendo este orden, insisto que es importante, es ¿A qué precio consideras tú que sería tan bajo que podrías pensar que la calidad no es buena? ¿No? En vez de cobrarte pues 100 euros por hora de consultor, te digo que no, yo por 2 euros la hora Y dirás, hostia, no puede ir bien esto, ¿no? Bueno pues, en cierto modo nos está indicando pues, fijaros, lo que hemos dicho es lo alto y lo bajo, lo muy bajo Lo que es demasiado barato, ¿no? Ahí viene la tercera Vamos a la segunda La segunda es, insisto, el precio es tan bajo que la calidad no es buena La pregunta hay que formularla por este orden porque luego tiene su truquín Entonces aquí estamos marcando, fijaros un poco, la parte alta y la parte baja del precio, ¿no? Es demasiado barato Ahora sí, vamos al 3 Esto lo podéis ver luego en el grupo que tenemos 3. ¿A qué precio considerarías que el producto empieza a ser caro, pero que podrías empezar a pensar en comprártelo? Es caro, pero a lo mejor me lo compraría Esa es la tercera pregunta Lo que está diciendo en este caso es que el producto es caro, pero me lo puedo comprar La cuarta pues, viene a ser la misma pregunta, pero al revés La que dices ya, ahora sí La cuarta pregunta, es la última Pues si hay 83 preguntas, me faltáis ¿Eh? Bolígrafo, pero vamos, directamente un rotulador de estos Bueno, ¿a qué precio considerarías que sería una buena oferta, calidad-precio por el dinero? ¿Qué supone que podrías comprar el producto? La cuarta pregunta Muy bien Las dos primeras preguntas son un truco psicológico ya que fuerzan a los encuestados a definirse a ellos mismos para que digan cuál es el rango de precios aceptable más alto para ellos Las otras, las dos últimas, las últimas dos ayudan a concretar el precio con la banda de precios más óptima Bueno, dicho de alguna manera, si somos capaces de hacer un Excel, os explico un poco En este Excel, lo que sale es el tanto por ciento de gente que ha dicho un precio entre 3 y 69 euros ¿Lo veis aquí? Entonces, donde se juntan este concretamente, que es el caro y el barato Es el precio que se llama de indiferencia Es el precio medio pagado por un producto de este tipo en el mercado ya consolidado Ahí no es donde nosotros nos vamos a meter ¿No? Y donde se juntan el muy barato y el muy caro ¿Veis aquí? Aquí, en este caso serían 14 euros, es el precio ideal Entonces, el precio de indiferencia es el precio de nifu nifu, donde se juntan el barato y el caro Y donde se juntan el muy barato y el muy caro ¿Veis esta franja, esta columna? Pues el precio tendría que estar rondando en esta columna ¿Sabríais hacer esto con un Excel? No ¿No? Bueno, sí, requiere de tener varios precios Pero bueno, es una manera de saber un precio A veces no sabemos qué precio ponerle esas dos cosas Y lo hacen... De esta manera, tú lo que haces es situarte en el mercado de una manera muy recurada ¿No? Serían unas encuestas con un fórmular Que automáticamente alimenta un Excel Entonces, tú le dices En un Excel, yo he votado este precio Y tú dices, oye O servicio nuevo O servicio nuevo Sobre todo el tema de servicio Porque un producto también está el tema de los costes y los tal Servicio Sería una oportunidad Pero bueno, os lo quería contar Porque en principio creo que es una manera de... De hecho, aquí veis el chart de Investendor Que es el rango de precios aceptables ¿Lo veis aquí? Pero bueno Si os lo veis complejo Sigo por otra cosa Que sea menos compleja Perdona Bien, vamos a ver ¿Te puedo volver? Sí Yo insisto que lo voy a colgar en grupo En el grupo de Facebook Marketing en Mallorca Dime En caso de exportar ¿Cómo vas a hacer este... Bueno, tú podrías hacer una encuesta A clientes que tengas ya O a clientes que no... Vas a encuestas Vas a encuestas No te dices Oye, ¿qué precio sería muy caro para ti? ¿Qué precio sería muy barato? Entonces depende del cliente Nosotros En los precios normalmente No ponemos... Claro, tú puedes poner el precio que a ti Te parezca Pero también El mercado no te está diciendo eso O sea, si te pones el precio que te parezca Oye, pues ¿Sabes qué? Voy a poner mil euros la hora Porque creo que me lo merezco Pero eso no significa Eso no significa que el mercado Me vaya a comprar ese producto Entonces estas técnicas de pricing Son técnicas para Adaptar un poco a mercado Al final lo que hace como veis Es algo tan lógico como decir La media del muy caro y muy barato Y la media del caro y barato Y sobre estas dos está la franja Esto es lo que está diciendo Es un término medio Porque es que a veces el producto es muy barato Pero los portes Transporte y tal Marketing Si no es rentable Ni te planteas exportar algo En el cual vayas a perder dinero Ya, pero digo A la hora de... Pero... Sí, pero al cliente final Yo te lo compro Pero al cliente final Le da igual tu problema El cliente final lo que va a ver es el PVP O sea, yo cuando va a comprar una camiseta Me da igual si la camiseta la entra en un avión En barco o en bicicleta Exacto La trae el Pairo Lo que quiero es la camiseta es 10 Y yo voy a comparar 10 con 20 Y tú dices No, esta vale 20 Porque en vez de la transmediterránea Ha venido un avión Y te dirá Me parece muy bien tu problema Me pone la de 10 Claro Por supuesto Sin duda Tienes que diferenciarte Pero a igualdad A igualdad de camiseta estamos hablando Evidentemente tendrás que diferenciarte ¿Con qué? Con una marca O con una ropa de algodón El otro día estaba hablando con el Bueno, con el director territorial de CEIA Antonio Y me decía que ellos se diferencian Yo no lo sabía En que su ropa es no alergénica De algodón ¿A qué creció esto? ¿No es? No es Es algodón natural Toda su ropa Y CEIA está en un segmento medio bajo Pero tienen un tipo de ropa que se diferencian O sea, ellos Primark no lo puede decir Ellos sí Entonces la gente va a CEIA A lo mejor no van por el que el algodón sea tal Pero Donde van a incidir es que Oye, moda A buen precio Pero además esto Entonces ya es otra diferencia En Primark seguramente Que no es su competencia real tampoco Pero bueno, más o menos Así que la ha hecho pupa Sí que Primark sí que va Aquí vamos a meterle No tiene el ejército No, es que se los ponemos Para diferenciarnos Bueno Bueno, más que nos reímos ¿Qué pasa? ¿Qué fe? Si cuando mi hija compró el otro día Un producto en Estados Unidos Sí Y cuando me llegan Me piden unas tasas Que casi valen el doble del producto Entonces me costaba 50 euros Las ciencias de ropa Claro Cuarenta Claro Porque lo has comprado A través de Amazon.com seguramente En vez de .es Sí, sí Los productos tienen aranceles Otra cosa es que a veces te cuelen Y a veces no cuelan Si tienes suerte y no cuelan No, pero si no te quedan aduanas Y no lo compras Aquí hay una cosa importante Con Amazon que no he dicho Vosotros podéis vender En cualquier parte del mundo Amazon nos cede el espacio Entonces Yo quiero vender galletas En Brasil Llamo a Amazon Le envío un palé Me lo guarda en condiciones De alimentación Y desde ahí Vendo online Lo digo porque el tema De distribución es peliagudo En mi caso Tuvimos un caso De una empresa de galletas Muy conocida Hicimos un planteamiento Para vender online En Alemania Concretamente Y el planteamiento Era un trabajo De distribución EDK De supermercados ¿Qué pasaba? Claro que si yo tengo Bueno, primero Le da concepto Yo tengo una caja Yo tengo dos bolsas De galletas Tuvimos Bueno, tengo una asociada Que es alemana Por eso Hay que entender El cliente Allí Tú compras una caja Una bolsa De galletas Desde Berlín ¿Qué sucede? Que vas a pagar Unos portes de 15 euros Porque te los servimos Desde Nueva York Entonces ¿Qué pensaríais? Bueno, pues monto ahí Algo o alguien Que tenga un palé Y que pueda servirlo Desde Berlín El precio son 3 euros Fijaros Que tontería Lo mando una vez No me cuesta 15 euros Cada vez que envío Por seguro Una caja de galletas El error número dos Era que precisamente Ellos pensaban Que vender online Se podía vender Una caja entera Con un montón de galletas ¿Qué pasa? Que el alemán El consumidor alemán Es a la inversa Que el Mediterráneo No compra en el Carrefour Con grandes destros Él compra mucho De día a día En colmaditos De su barrio Él no compra Cajas grandes Compra cajas pequeñas O compra bolsas Es otro concepto Pero cuando me refiero Que tú con Amazon Puedes perfectamente Llegar a un acuerdo Con ellos Tú pagas Por el espacio Que ocupas Y en cualquier sitio Por el mundo Vender Entonces si tú quieres Vender bolsos En Amazon En Brasil Porque resulta Que tienes muchos Clicks desde Brasil Llegas en acuerdo Con Amazon Le pagas tanto al mes Normalmente octubre Y noviembre Pagas mucho más Por el espacio Que ocupas Y tú cuando envías algo Cuando te han comprado algo Le das la orden a Amazon Que desde el seguro De Brasil Se lo envía al cliente Claro Y ahí le puedes cobrar Tres euros Por ahí va a tu pregunta Pero tú a Amazon Le pagas Lo que pasa es que No le pagas Cada producto Imagínate enviar a Brasil No le pagas Cada producto Esto es un problema De distribución Por ejemplo Y Amazon Lo ha solventado Perfectamente Yo os Dime Para la cama alta En moda Sí Vamos a ir Es como un Amazon Posiblemente No la conozco Bueno Seguimos hablando De precio El precio No es dinero Son percepciones No es dinero El precio Es un conjunto De percepciones Lo hemos dicho Muchas veces El iPhone es bueno Porque vale 1500 euros Si el iPhone Valiera 200 Diríamos ¿Qué me estás vendiendo? Ten Te regalo esto Lo primero que vas a pensar Es que no funciona Ten Te regalo esto 1000 euros Vas a pensar Que estoy loco Te regalo esto Vale 100 Lo dejo por 50 A lo mejor Me lo puedes comprar ¿No? Es la percepción El precio Lo determina El mercado Eso lo tenemos Que tener muy claro Y el mercado No somos nosotros El mercado Es el cliente Y si el cliente Lo compra por precio Lo siento Es que no Es que no hemos sabido No, no El cliente Es que falla algo O falla el producto O falla el precio O falla la distribución O falla que no sabes promocionar Dime Obviamente, claro Totalmente de acuerdo En general las empresas Tenemos que intentar Reducir gastos Y aumentar ventas Pero también tenemos Que tener margen Ahora también es verdad Que puede ser una estrategia Yo la estrategia De tener una estrategia De ir a pérdidas siempre Al final Ahora es verdad Que esa estrategia Se usa No es dumping Concretamente Pero se usa Para entrar en un mercado Y joder al otro Y de repente Son estrategias Y también puede ser Una estrategia De mantener el cliente A largo plazo O sea Yo Te jodo en precio Pero me entran Un montón de gente Y mientras tanto Ya tengo una base de datos El tema de la base de datos Es importante Hay maneras De Es un coste Que tienes que asumir Pero hay veces Que la gente va a pérdidas Para hacer esa entrada En el mercado O sea Es una inversión En marketing Si a mí Mi producto Me cuesta 20 euros Y lo vendo a 10 Yo no veo Que pérdida de 10 euros Yo veo Que estoy invirtiendo 10 euros Pero tengo que tener Algo a cambio Lo que no puedo hacer Es venderlo a 10 Y no quedarme Con la base de datos De mi cliente Porque ahora estoy tirando dinero O a lo mejor Estoy haciendo branding Que la gente Empieza a usar mi marca No lo sé Por eso depende De la estrategia Pero a veces Para meterse en un mercado Que ya está consolidado Pues empiezas a Para que te vean también Y digo Oye este tío Está aquí Por algo Entonces De cierto modo Pues en principio Es La idea Es que Según estadísticas Solo un 14 A ver Nosotros siempre ponemos La excusa De que no nos compran Por Joder Que es esto Que no nos compran Por precio Teóricamente Solo el 14 15% En general Compran la cosa Por precio Hay otros factores Insisto Seguramente Si nosotros aquí Pusiéramos ¿Por qué compráis Un coche u otro? Posiblemente Oye Si pusiéramos El más caro Y el más barato Pues no sé Pues un Dacia Logan O un Bentley ¿No? No todos vamos En Dacia Logan Hay cosas que van Por el medio Hay gente que valora Yo quiero un coche sencillo Esa anuncia fantástico Y así Se enciende Se enciende Lo habéis visto Es un coche que lleva a sitios Pero la gente No compra por precio siempre Si no Basta que Miremos todos Lo que llevamos puesto Si nosotros Comparamos por precio Todo lo que lleváramos Sería lo más barato Y no es así En general No Seguro No es así Entonces tenéis que tener en cuenta Que hay que darle valor a las cosas Me voy a Entrar ya En el precio online Esto sonará ¿Lo veis desde aquí? Free Cero euros Firma Tanto Básico Treinta euros al mes Profesional Ciento cincuenta euros al mes Empresa Quinientos euros al mes La idea es El modelo freemium Captar base de datos Y hacer un tester de producto A todos aquellos que no conozcan el producto Y el modelo freemium A veces es una manera de entrar Yo por ejemplo En algún momento dado Pues si yo No Como consultor No hago una primera hora gratuita Pues en cierto modo Pues Yo A un cliente concretamente Se lo dije Pues un profesional liberal Le dije Haz una prueba Captaremos leads Para hacer una consulta De media hora gratuita El hecho de que Hiciera esa media hora gratuita Él no lo entendió mucho Al principio Le digo Estoy regalando mi tiempo Y digo No, está haciendo una inversión En marketing Porque los 100 que han venido Que no eran 100 Eran 15 o 20 Seguramente Más de uno Acabará siendo un cliente No a corto plazo Pero sí a medio plazo Si lo hacemos bien Evidentemente Dos fueron clientes Lo que ella no No supo ver Es que Vale He hecho una inversión De 10 horas Por 100 Vale Son mil euros De mi tiempo En este caso En este caso está Profesional liberal Son mil euros De inversión Pero con esos dos clientes A lo largo de toda la vida Del cliente ¿Cuántos acaba? Entonces la inversión Queda diluida Eso es el modelo premium Yo hago que pruebes esto Pruebame Cómprame Yo te lo regalo Y luego Ya si eso De 10 De 20 De 30 De 50 O de 100 ¿Cuántos acabarán siendo Clientes de verdad? Entonces luego Sí que puedo hacer Una inversión en marketing Y digo Oye y a lo mejor Ninguno Pero hay que probar Entonces De cierto modo Esto está pasando Con productos online Está pasando Con productos También tangibles Y también puede pasar Con productos de consultoría Por supuestísimo ¿No? Vale Entonces al final Se trata de ir desarrollando Un básico Un profesional Y un No sé qué es esto realmente Pero bueno Si ponéis Sí No sé qué es Si ponéis el ejemplo De tabla de precios Premium O saldrán 40.000 Evidentemente Lo primero que tenemos En freemium Es Gmail La cantidad De programitas He mirado uno Que es showbox Luego tenemos que hacer Otro que es un whiteboard Y te dan la opción Gratuita El whiteboard Es aquello que escribe ¿Sabes? Te pone dibujitos Que es una manera visual De ver las cosas Muy fácil Casi todos tienen Una parte freemium Te ponen la marca Luego si quieres más Pagas 30 euros al mes Pero pruebas el producto Está muy bien Vale Precio Alguien Bueno Seguramente os suena El bueno, el feo y el malo La película Si no os suena Os invito a verla Es de Clint Eastwood Que es este de aquí Cuando era joven Estos dos no recuerdo el nombre Pero es una buena película The good, the bad And the ugly ¿En qué consiste La estrategia de precio De el bueno, el feo y el malo? Bueno Más de uno Seguro que ya me he conocido Me he oído hablar De el bueno, el feo y el malo Psicológicamente Cuando hagamos un producto Vamos a poner el Cata Vamos contigo En el alquiler de barco ¿No? ¿Te parece? O decirme algún producto Para poner un ejemplo Os cuento antes de que va Porque me tenéis miedo Y luego algún voluntario Y hacemos el ejemplo El bueno, el feo y el malo Es que psicológicamente Nosotros lo que haremos Es poner no un precio Vamos a poner tres El bueno Es el de en medio Ese producto bueno El feo Es Este de aquí Y el malo Es el primero Entonces En la estrategia Técnicamente En internet Funciona mucho Este tipo de estrategia Aunque no lo queramos Porque nosotros Lo que hacemos es Comparar el precio De en medio Con los dos de al lado Y el precio de en medio Nos parecerá cojonudo Cuando lo vistamos bien Me explico El producto bueno Que va a costar 99 euros Tendrá Todo lo que yo quiero Como consultoría O como producto De De ropa O algún ejemplo De náutico Que sí que luego Nosotros lo haremos Con Cata Que tiene unos servicios De actividad de barcos ¿No? El producto malo Va a costar Bastante menos Quizás 69 O 71 Pero va a tener Vamos No llegará al mínimo Esto es una mierda El producto Entonces yo digo Hostia Por solo Y el producto feo 167 euros Va a tener Todo esto Y una cosita más Pero esta cosita más Es totalmente Sobrante No la necesito Yo Yacuzzi En el barco Entonces La mente La mía Y la vuestra Lo que va a decir es Este precio Es cojonudo Es que es bueno Buenísimo Si hubiéramos hecho Solamente esto Nos preguntaríamos Muchas cosas Así lo que estamos diciendo Simplemente A la mente del consumidor Que lo ve en la pantalla Es decirle Este precio es bueno Tío Porque el de al lado Tiene Prácticamente Nada Y es casi igual Por solamente 10 euros O 15 euros más Te llevas todo Que es lo que necesitas Y este Fíjate Que tiene lo mismo Tío Es que tiene lo mismo Y son 100 euros Son 80 euros más barato O 70 euros más barato Y tiene lo mismo Porque el Yacuzzi No lo necesito Tu venta ya se está Ya está pensando En otra cosa Acordaros que En técnicas de cierre de venta Me habéis oído hablar Del sofá Si no me habéis oído hablar Lo cuento ahora Nosotros decidimos Nuestro cerebro Decide No hagáis una web Con 85 cosas Categorizas Dejar elegir Entre 3 o 4 ¿No? Siempre pongo el ejemplo En técnicas de cierre El ejemplo del sofá ¿Qué es el sofá? El sofá es La pareja Que se va a casar Y que va con los suegros A mueble y la fábrica Y empieza A mirar sofás No sé qué Y el vendedor Va con ellos En un momento dado Se paran en un sofá Y la suegra Le dice a la hija Este sofá Está como bien Y ahí es cuando El vendedor Tiene que ser ágil Para hacer la siguiente pregunta Y la siguiente pregunta Es cambiarle totalmente La manera Que tienen De lo que están pensando La pregunta es ¿Y qué les gustaría Este sofá En rojo O en azul? La pregunta Que se van a hacer Acto seguido Es ¿Qué color es el sofá? Ya ha cogido Una primera barrera El cerebro Ya no estará pensando En si este sofá Sí o no El cerebro está pensando En otra cosa diferente Han pasado a la primera barrera Entonces Es una técnica de cierre Que lo que hace Es dar por hecho Tú no te das cuenta Pero cuando Ya están negociando Ya están hablando Si el sofá va a ser rojo O azul Entonces nuestro cerebro Funciona muy De una manera Pues muy ágil Aquí lo que estamos diciendo A nuestro cerebro Simplemente es Que este precio Comparado con estos dos Es magnífico Si lo hiciéramos por separado Sería un precio Que nos daría Estaríamos preguntándonos No estaríamos preguntándonos ¿Cuál de los tres? Estaríamos preguntándonos Si cojo el producto o no Aquí lo que estoy diciéndole yo A mi cliente Cuando está entrando en la web Es decirle Oye Elige Ya de por hecho Que vas a elegir uno ¿Cuál quieres de los tres? Entonces esta técnica de ventas Si os fijáis En todas las webs Bueno Las webs profesionales Lo vais a ver De hecho Os invito Que en vuestro catálogo de ventas Hagáis eso Entonces Tiene que ser muy claro Que el producto malo Tiene que haber una diferencia de precio Que digas No vale la pena Porque yo con esto Si Oye Coges el barco Sin capitán Y sin provisiones Durante tres días ¿Vale? 71 Aquí coges el barco Con capitán Con provisiones Con el seguro Con el puerto El amarre Tal Por 10 euros Tengo que poner este Para que veas Que este es muy bueno Y aquí ponen lo mismo Pero con un ramo de flores En la llegada Estoy exagerando Entonces Exagero Pero realmente Esta técnica de pricing Funciona muy bien Y por el hecho este Que os decía Yo no pregunto aquí Si este precio Te parece bien O te parece mal Yo aquí te doy a elegir Y te lo voy a vestir Para que este Te parezca cojonudo Sin llamar tonto Al cliente Porque la gente Que no se da cuenta de esto Pero estoy seguro Que no os habéis dado cuenta Nunca de esto Realmente Conscientemente No Pues está consciente Ha dicho ¿Qué precio más bueno? Porque es que este otro Por 10 euros más Bueno pues esto Que teóricamente En internet funciona muy bien En la vida real También funciona muy bien Os invito A que hagáis Este ejercicio De poneros Tres precios A vuestro servicio El bueno El feo Y el malo Otra técnica de pricing Que es interesante Que os voy a invitar A que lo hagáis también Es Conseguir Se llama La técnica Del excedente Del consumidor No sé por qué punto vamos Cuatro Excedente Del consumidor Vamos a seguir El ejemplo de Cata Tenemos Un barco Que es Un barco De 9 metros Que vale la semana Pues que vale Que vale Pues Un día 660 Luego uno de Uno más grande Uno de 15 metros Bueno 1.300 1.300 Y que vale Uno de 30 metros 12.000 12.000 Muy bien Ahí nos hemos venido arriba No, no estamos haciendo El bueno El feo y el malo Estamos simplemente viendo En que consiste La teoría del excedente Y por eso hay que tener preparados Unos packs Packs Nosotros le llamamos la teoría del excedente Al consumidor Porque cuando una persona Viene a Cata Y le dice Que quiere un velero De 15 metros Y tiene un presupuesto De 1300 Lo que Cata no sabe Es cuánta pasta Tiene este tío en el bolsillo Sí que sabe Que tiene 1300 Pero tiene Tiene para gastar Entre 1300 Y 12.000 ¿Estamos de acuerdo? Vale Lo que Cata tiene que hacer Es desarrollar Una serie de productos Que permitan ¿Quieres el pack De catering? ¿Quieres el pack De seguridad Y fiesta? ¿Quieres el pack De capital? Entonces Yo aquí Le puedo meter 500 500 Y 500 Entonces Yo lo que hago es Reducir el excedente De consumidor Esto Quizás Cuando nosotros Tengamos un producto O tengamos tres tipos De productos Esto pasa con los coches A mí me es fácil Explicarlo con los coches Porque es el ejemplo Pero aquí serviría Vamos a ver Un Opel Corsa Un Opel Astra Y un Opel Insignia Sabéis que son Las tres gamas de Opel La pequeñita La mediana Y la de top Entonces Cuando alguien va A la casa Opel A comprar un Opel Astra Lo único que sabe el vendedor Es que este tío Tiene 12.000 euros En el bolsillo Pero entre 12.000 Y 16.000 Que vale el Opel Astra Hay 4.000 De excedente Por eso le ponen Un pack deportivo Que vale 1.000 El pack navegación Que vale 500 Y el pack no sé qué Porque Hay que sacarle Todo el máximo posible De rendimiento A esos Entre 12 y 16 No sé si me he explicado Vale Por eso En nuestros productos Tenemos que tener Esa diversificación De venta cruzada Para Que cuando alguien Nos vaya a comprar Nuestro servicio De 1.000 Y no nos compre El de 2.000 Entre 1.000 y 2.000 Hay que sacarle El rendimiento De excedente De consumidor De la misma manera Que si nos compran Un bolso Tenemos que tener preparado El accesorio Que va acompañado Con ese bolso O sea Podríamos poner Los ejemplos Que queráis Quiero decir Tengo un bolso De 100 Y otro de 200 Cuando alguien Me pide el de 100 Yo sé que tiene 100 Y algo más Y ahí es cuando Tengo que decirle Estos pendientes Van a juego Con el bolso Yo sé que más de 200 No se va a gastar A lo mejor En el caso de la ropa Es diferente Pero Cogerme la idea Vale Pues Si somos capaces De desarrollar Este tipo de Packs En todos nuestros Tres tipos O cuatro O cinco De productos Aunque sean servicios Sacaremos Lo que es El excedente De consumidor O sea El máximo posible Y aquí es el ejemplo Que a mí me gusta mucho hablar Que es el modelo De la curva Es un modelo De un grupo de música Que se llama Nine Inch Nails Pues Uñas de nueve pulgadas Para que veáis un poco En internet Cómo puede funcionar Una estrategia de precios Orientada A invertir en datos En esta línea De aquí La de abajo Pongo el número De seguidores ¿No? Y en esta línea De aquí Pongo El dinero O sea Vamos a poner aquí 300 dólares O euros Y aquí Cero Euros Hasta ahí Bien ¿Qué hizo este grupo? Este grupo Pues Un grupo de música Industrial Electrónica Trabajaba Trabajaba con un manager Con un manager De música Y Lo que hizo Y lo que hizo fue Bueno pues El mundo de la música Ha cambiado mucho Hay gente que todavía No se ha dado cuenta Dijo bueno pues Vamos a romper con el manager Con la discográfica Porque es un zumbcorda Porque no nos saca Ni contratos Ni conciertos Ni vendemos discos Bien Discos CDs O como quieras llamarle ya El hermano de uno de ellos Es un tío Que es un crack Lo ha demostrado Con esta Con esta idea ¿No? Lo que hizo fue Romper con la discográfica Y decir Bueno Nuestro disco El próximo disco Que son 10 canciones Lo vamos a regalar Lo que oyes O sea El trabajo de un año Regalado Hicieron una campaña Fácil En Facebook Buscar gente Primero de su país Creo que es en Boston En el estado Y luego a nivel A nivel de todo Estados Unidos Una campaña Buscando grupos afines Entonces tú en Facebook Puedes decirle Si a ti te gusta La música electrónica Pues a lo mejor Puedes buscar Yo no sé Mucho de esto Pero a quien le guste De Virgueta Pues a quien le guste De Virgueta Le haces una campaña Que bájate gratis El último disco Entero De Nine Inch Nails Bien Hicieron una campaña Significa que pagaron Se gastaron una pasta Para que llegara esto O sea Que no era publicar En un post en Facebook Era Una pasta No sé cuánta Pero si no me digo Os lo digo El resultado El resultado de esto Fueron 800.000 ¿Qué? 800.000 Mails Base de datos Empezamos Tenemos 800.000 Amantes De la música De Nine Inch Mails Siguiente paso Voy a romper La fricción Solamente me han dado El mail El siguiente paso Es que además Pongan la visa Voy a regalar Tres canciones Por un dólar Pero ya tienes que poner la visa Ya rompo una fricción 300.000 dólares Por cierto A un euro Por 300.000 Dos canciones enteras Más Extras Fueron desarrollando El producto Y además Alimentando una base De datos brutal En la cual Sabían perfectamente Los seguidores Que tenían en Iowa Pero es que además Había 300 locos Que compraron El pack premium De 300 dólares En el cual incluía Toda la disfografía Un cuadro pintado Una foto Una entrada para el backstage Una comida con el grupo O sea Ellos fueron capaces De ir segmentando Según La locura Que tenían Los clientes Por ellos Pero ellos mismos Además Desarrollaron Fijaros que Puede aparecer Una locura Tú si conoces Algún músico Decirle ¿Regalarías tu música? Y además Inventarías en Facebook El de entrada Te dice que no Porque no ha entendido El negocio El negocio Es tener una base De datos De 800.000 tíos Y además El segundo paso era Voy a hacer una gira Por todo Estados Unidos Y voy a dar valor A mi cliente A esos 300.000 Les voy a dar valor A los 300.000 Les doy un pase En todos los conciertos De backstage A los de tipo B Les doy algo Entonces ellos ya Cuando iban a conciertos Lo tenían un año En cada ciudad Todo lleno Ellos manejaban Su base de datos Imagínate Que hay Pues de estos 800.000 Que hay 8.000 Que están en Boston Y estos 8.000 Reciben un email En el cual decimos Oye Vamos a venir en junio Solamente hay 300 plazas Si compras la entrada Antes del 1 de mayo Vale 30 euros Después vale 60 euros Claro La gente urgente Urgente y escaso Vende Llenaban Llenaban Pero con mucha antelación Con un año de antelación Tenían lleno En todo Estados Unidos En cada pueblo Donde iban o ciudad Bueno Solamente estamos mezclando aquí Un tema premium Y un concepto claro Invierto por prospecto Y desarrollo El cliente Y lo desarrollo A largo plazo ¿Suena todo esto? Si ¿Os lo he explicado hasta ahora? Si Vale Pues Este es un modelo Que se llama La larga curva Y Es un modelo Que da mucho que pensar Es la curva En principio Claro Hablamos de marketing No de ventas Porque cualquiera De nosotros Podría estar diciendo En estos momentos Que el producto Si tú lo ves Desde una óptica Muy simple Dirías que estás regalando Tu producto A ochocientos mil tíos Pero Hay que ver Un poco Desde muy arriba La estrategia ¿Eh? Perdona Dime Que si en inglés Se llama igual Es The long Es El Es de Lowell Luego te diré El nombre del Es the long The long curve Es curve En inglés The long curve For the more Eh, no riáis Venga Ya es serio Bueno, no hemos puesto Objetivos a nuestro plan ¿Eh? Vamos a poner objetivos ¿Cuál es el siguiente punto? Perdona Sí Vamos a poner objetivos A nuestro La promoción La dejamos para luego Objetivos El Valle Personas Sí señor Este es el tema B2B Lo hemos visto un poco Sí Producto, precio, distribución Y promoción Lo hemos visto El pricing modelo Sí Y distribución Eso es lo que pone para hoy Si quieres me voy al 27 de mayo Para hoy no tenemos objetivos Hoy vaya en persona No, para mañana Ah, es para mañana Hombre, mira que bien Pero Juan, con lo de la única La proporción Perdona, un segundo Lo vimos el otro día esto Muy bien Vamos a ver Si estaba yo equivocado entonces Distribución B2B, B2C Partnership Vale Premium De curva Winsendor Modelos Premium Premium Muy bien Podemos adelantar si queréis O nos vamos a A valorar los objetivos Bueno, yo quería deciros una cosa Mañana hablaremos de objetivos En esto de la promoción Y de captar leads Hay maneras Que no tienen por qué ser en digital Hay maneras La idea es llamar la atención del mercado A mí siempre me gusta poner ejemplos así un poco Fuera de lo común Y hay uno que es offline Que a mí me gustó mucho Que es el año 98-99 Que situó a Herf Como empresa líder de mercado En un sector donde no estaba Que era el sector del alquiler a flotas A empresas Coches de alquiler Alquilados a A empresas ¿Qué hicieron? Por eso Es una mezcla de todo Os lo cuento Claro, vivimos en un mundo Donde en el 98 No existe internet O existe pero muy cutre Muy mal No funciona tanto como ahora Como lo conocemos ahora Evidentemente existía Ellos El líder de mercado En alquiler A grandes empresas Por ejemplo Simeis Venga, pues ten Mil coches para tus ejecutivos Y tal Hablamos de este tipo de clientes Era Avis ¿Qué sucede? Yo quiero llegar Al CEO O al director general O al director de compras De multinacionales Muchos querréis llegar a ellos también ¿No? Muy difícil llegar a esta gente Y no podemos No podemos Esta gente no se nos va a dejar llevar Por Por una campaña No lo sé Ni menos online Entonces como yo le dije una vez A un cliente mío Que llevaba 5 años Haciendo Facebook Y cuando yo estaba hablando con él Le pregunté Pero vamos a ver ¿Quién es tu cliente? Estaba pagando 500 euros al mes A un community Un sobrino 500 euros al mes Para estar en Facebook Llejó a un cliente Que su cliente Su cliente Era un director de hotel O un director general de hotel O un jefe de compras de hotel ¿Eh? Era una empresa B2B Esta empresa Llevaba 4 años Pagando un dineral a alguien Por hacer algo Que no servía para nada Que es Trabaja el Facebook Cuando yo le pregunté Me contaba esto Yo le pregunté a mi cliente Le dije Vamos a ver ¿Quién es tu cliente? Y me empezaba a decir Directores generales Jefes de compra De multinacionales Hoteleras Y Quizás algún director de hotel Con mucha potencia Y le dije ¿Y tu cliente está en Facebook? Se te dejó un silencio Que podías ahí cortar el resto Por eso es importante Definir quién es mi cliente Y cómo llegar a él A veces lo haremos A través de online A veces lo haremos Con un PDF Que hable de golf A veces lo haremos Con publicidad normal y corriente En este caso El de tema de Her Y de Abis Ellos identificaron Quién era su decisor Claro Ellos pensaron Y dijeron Si le enviamos una carta O un regalo La secretaria El vedel O el jefecillo del medio Pues se lo va a quedar Y no le llegará Pero si llevamos algo Grande Que esté en tendencia Posiblemente le llegue Entonces ¿Qué hicieron? En aquella época Pues estaba de moda Los coches de Teledirigidos Pero a explosión Coches que valían 200 euros Al cambio Hablamos en pesetas Pero eran coches así grandes De gasolina Con ruedas así No hablamos del Nico este De 20 euros Que todos hemos comprado A los niños No Hablamos de De tal Era una cosa Que estaba de moda Y valía a lo mejor Pues al cambio Pues 40 o 50 mil pesetas Pues Identificaron Quién eran Cada uno de ellos Identificaron En aquel entonces No era mirar Páginas amarillas Era llamar ¿A quién es el director general? Mirar una base de datos Y empezar a Los 300 Alrededor de 300 Leads Prospectos Don Juan José Don Juan José Amengual Ceo de Siemens Dirección postal Tal Teléfono tal O sea Estamos hablando de Captar una buena base De datos En aquel entonces Que debía haber email Pero no debía llegar ¿Qué hicieron? Compraron 300 coches Y enviaron una caja así A nombre de cada una De estas personas Y dentro una carta La carta ponía Queremos presentarnos Somos Her Somos una multinacional Queremos Que si quiere usted Flota para su Para su Empresa Pues que nos tenga en cuenta El mando no está aquí Si nos llama a este teléfono Vendrá un comercial Y le entregará el mando En persona Bueno Se situaron en un año Los primeros A veces hay que tener Porque entre otras cosas El 95 96% De los paquetes Llegaron a destino A ver Quien es el secretario O secretaria BD O jefecillo Que se queda en una caja Así de grande Por valor de 50.000 euros Que va dirigida Al CEO de la empresa A veces estas pequeñas cosas Simplemente Operan de la siguiente manera Identificar al cliente Tener una base de datos Y cubrir una necesidad Que él tiene ¿A quién no le gusta Ese vehículo De 40.000 euros? Por el hacer la gracia Voy a recibir al comercial Le haré un poco de caso Y si eso A lo mejor Compararé precios De los 300 No compraron los 300 Pero En un año Se posicionó Como el primero Y fue muy barato No tuvo que hacer Ni un anuncio En el país Compre flotas De vehículos Estas pequeñas cosas A veces Lo que nos dicen Es que si sabemos La base de datos De nuestro cliente Y sabemos Lo que necesita Somos capaces De cubrir Y de llegar a él En cierto modo A veces también De manera colateral Si yo No hace mucho A una clienta mía Que hemos hecho Una campaña en Facebook Que es una consultora Pues le han llamado A la última hora Y le han hecho Una entrevista Es que la directora O la jefa De redacción Le hizo gracia Lo vio por Facebook De que hablaba De un tema muy concreto Y la jefa Le hizo una entrevista O sea que a través De una campaña De Facebook Contando cosas Sobre su consultoría Ha salido Pues dos páginas En el este domingo pasado Una al otro Perdón Entonces A veces Pues el hecho De que te vean También es importante De esta manera ¿No? ¿Queréis que hablemos Ahora de Alguna pregunta? Muy bien Cristina Que ahora El tema De hacer regalos A los jefes Está éticamente Normalmente Si deben poner un valor A un valor Se pueden aceptar ¿Qué es lo que indica Normalmente El valor Depende Depende Muchos ya no aceptan Ni siquiera A la verdad ¿Por qué sigan A las fuerzas Antisobornos Estaban regulados Bueno Vamos a ver He puesto el ejemplo De la importancia De captar el dato Y de llamar la atención De una manera diferente Pero es verdad Que a lo mejor Esto acepta A las empresas públicas A las empresas Esas privadas Bueno ¿Hay alguien aquí En un laboratorio médico? Mira Yo el otro día Vi a dos Tres médicos Con dos chicas De dos laboratorios Comiendo Y buscando el norte No Comida Y venga vamos ¿Verdad? No Bueno Ahora se están metiendo Mucho con esto Bueno Es un ejemplo A ver Yo estoy seguro Que las empresas Mallorquinas Que no sean públicas Les haces un buen regalo Al jefe Y se queda la mano Bien Porque son muy Son muy familiares No sé A ver Quien no le hace Un regalo Al de Autovidal O al de Sociedad O no sé yo A empresas mallorquinas Ni código ético Ni hostias Tú una vez Un regalo De 300 euros Vas a ver como Era un ejemplo De todas maneras Yo te lo compro Pero que Quizás la ética En las multinacionales Si puede ser que exista En este tema Pero Que tampoco Es un ejemplo Que quería poner Sobre todo En el tema Del buen tratamiento De una buena base De datos Y de acertar un poco Con esto Si queréis Empezamos el tema De los objetivos O Dime Cuando estábamos Tratando el tema De distribución Has mencionado Vale Quizás no hemos pasado Por ello B2C Es la distribución Business to consumidor Cómo llegar Al consumidor final Y B2B Es business to business Entonces Yo puedo distribuir Un producto Al consumidor final Por ejemplo Imagínate Que Nuestra amiga abogada Puede distribuir Su producto A Eh Directamente Vender Directamente Su producto Cómpreme Usted Que es un Que es un señor Que necesita Tener los datos Protegidos Cómpreme Puede hacer Una Puede Él puede vender Su producto A consumidor final Que soy yo O bien O bien Imagínate que ella Es abogada Y yo soy cliente Suyo Yo soy cliente De ella Ella puede ir A ella Que es abogada O sea otra empresa Y me puede ofrecer El producto A mí Ella Tiene que vender Un producto A otra empresa Para que lo venda Para que lo venda Al consumidor final No sé si me explico El concepto es Bueno Es que es Business to consumer O business to business Y luego ya El business to business To consumer Que sería este caso Ella vende A otra empresa Empresa a empresa Para que le venda Al consumidor final Que soy yo Que soy el que contrataré La protección De datos ¿Qué más podemos hablar? De pricing De distribución De distribución Hemos tocado Partnership Lo estoy metiendo Con afiliación Partnership Lo estoy metiendo Con afiliación Pero también Lo puedo meter En temas de Hemos hablado del swapping Quise intercambiar bases De datos Y hemos hablado De la posibilidad De generar producto Entre dos empresas Que es partnership Nosotros estamos a punto De lanzar Un producto Este mes De abril Mayo Que coincide Con el partnership En principio Yo tengo dos ejemplos Muy buenos De partnership Que es Empresas De diferente sector Que pueden generar Sinergias Nos vamos del digital Pero tiene mucho Que ver con ello Imaginaros El producto Que vamos a lanzar Es sinérgico Es una marca De hierbas Y una marca De granizados Está claro Son dos empresas Diferentes Totalmente ¿Qué va a salir El hijo de aquí? Un granizado De hierbas Bueno pues que no existe Una máquina de estas Que tú hagas así Y saca Un granizado De hierbas Y tienes un pero Porque el alcohol Se congela Tiene que tener Una fórmula Muy establecida Esto es Un claro ejemplo De sinergia Entre dos empresas En mi caso En mi caso particular Pues yo generé Una sinergia Con partnership Al final se trata De Es un conjunto De De intereses ¿No? Entonces Pensar Ahora mismo De vuestro producto O vuestro servicio ¿Quién puede llegar A vuestro cliente final? Y pensar En un concepto De win-win De ganar-ganar Muchas empresas Hoy Tienen un problema serio De no tener producto O sea Imaginaros Yo que sé Pues Por ejemplo Igual yo soy una imprenta Por decir algo Y tengo una base de datos De mil clientes Pero Me están robando Tema online Y tema de Regalos de merchandising ¿No? Pero tengo mi base de datos De doscientos clientes Y yo le sigo vendiendo Papel Papel en tendencia a la baja ¿No? Papel Tendencia a la baja Ojo Y el digital Tendencia a la baja ¿Verdad? Vale De regalos Más o menos La tendencia Se mantiene A ver Si tengo doscientos clientes ¿Qué me costaría hablar Con una empresa Que haga esto Y decirle Mira Le vendes a mis clientes O me das tu producto Y yo le vendo a mis clientes Y lo que hago Es diversificar el producto Entonces Tiene algo que ver Si Mateo me compra El papel Los sobres Los folletos De toda la vida Y yo le digo a Mateo Mateo Es que además También llevamos tema digital Porque la impresión Además de ser impresión en papel También es digital Y lo vamos a hacer Y te voy a traer a tal Y lo cierra Me llevo un 20 Donde antes no me llevaba nada Pero es que no es que no solo me llevara nada Es que me robaban el cliente Entonces Él y yo Hemos hecho un acuerdo Y evidentemente Tiene que haber mucha confianza Pero aquí ganan todos Gana él Porque tiene un solo interlocutor Y se fía de mí Gana él Porque tiene negocio Donde antes no lo tenía Ni base de datos Y gano yo Porque yo ya me he quedado Vendiendo solo esto No puedo vender más Solo papel Y me sale el dinero De esta empresa A otros lados Por eso diversificamos Entonces De alguna manera Si podemos pensar Que otras empresas Tienen a mi cliente O que productos Puedo hacer Un acuerdo De partnership Con dos Con dos Con otras empresas ¿No? En el caso que os cuento Fue un tema de sinergia Bueno Yo estaba en el Real Mallorca De director de marketing Aquí había socios Era el año 2009 2010 Había mucha crisis ¿Qué significa Que había mucha crisis? Bueno pues Eroski Que es con quien Me hice el acuerdo Necesitaba Flujo de gente Y a través De una empresa Como el Mallorca Que tiene una base De datos De 15.000 socios Yo le podía llevar gente Tenía mi base de datos El Real Mallorca Necesitaba pasta En preconcursos acreedores Los socios Estaban pelados Necesitaban que alguien Les ayudara a pagar La cuota O sea No podíamos bajarle Porque bajar A una empresa Que ya debe 60 millones de euros Pues es un poco complejo Pues otorga Para cuenta resultados ¿No? Bueno pues entonces ¿Yo qué hice? Pues una sinergia ¿En qué consiste la sinergia? Oye Eroski Mira Vas a hacer La libreta de puntos ¿Alguien la conoce? No sé si todavía sigue Pero bueno Ya la hice 3 años El primer año Conseguimos 1.500 socios Y creo que el último 3.500 socios Que no está nada mal Pagando Eroski A través de un margen Comercial Sobre todo lo que Vendían estos Cuando iban a comprar A Eroski A cambio de cada 20 euros Les daba Un puntito Cuando tenían Cuando tenían el puntito A medio hecho Pues en vez de costarle 100 euros Perdón 300 euros El pase Pagaban 150 Y si lo rellenaban todo Les costaba 0 euros Pero es que a mí Eroski me lo pagaba Con un descuento Un descuento Creo que del 20 O del 30 No me acuerdo Estos Con la compra habitual Tenían gratis O la mitad de precio El 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 pase El socio Y estos Tenían un tráfico de gente Que no Que se desilló A otros lados Gano yo Tengo socios pagados Gano el socio Tiene carnet Sin pagar Y gano el oski Tengo mucha gente Que viene por el tema De los puntitos Es una sinergia ¿Alguien lo Me explica otra vez? Fue fantástica El primer año 1500 socios Y el último 3500 socios Todos de pago Bueno El tema de base de datos Cristina te explicará Tú puedes compartir Una base de datos Pero tú cuando Cuando yo He entendido O sea Tú puedes aprovecharlo Si él tiene Una base de datos Estoy cogiendo Información de clientes Pero te han dado permiso Para que les envíes un mail Un tema Sí Te lo han dado Fantástico No veo el problema Pero no veo No veo Sara Perdóname Pero no veo Estoy hablando de esto Y en una situación Donde todo No es online Bueno Cualquier situación Que hagáis De partnership Tiene que ser Ganando todos Entonces Yo sé que aporto Marca y 15.000 socios Él sé que me aporta Un descuento Yo le aporto Un precio especial Del carnet Él me aporta Un descuento Que lo paga Lo único que hace Es un descuento A esta gente Y yo sé que este Le aporto algo Que es El precio normal Porque no se cobraba más Pero le aporto Que va a comprar Lo que compra cada día Y además Bueno Empieza el presente Si lo ve Siempre que falle Me llame Es mayor café Y además Este Los socios Se benefician De algo Entonces Tú si quieres Beneficiarte De la base de datos De esta empresa Pues supongo Debes aportar Algo a esta empresa Una comisión O algo Yo interpreto Que cualquier movimiento De este tipo Y ya concluimos Interpreto Que debe ser Win-win Si no No funcionará nunca Yo tengo un espacio En un sitio emblemático Carísimo Esta persona no está aquí Aprovecha De lo que es Mi marca Mi mailing Todo lo que yo le pueda ayudar Para que vende Dentro de mi tienda Ellos existen Online Y nosotros no Es decir No estoy todavía No Bueno si tienes un espacio físico Que ellos pongan una tienda física En su Hablamos del caso de Women's Secret Hablamos de Zalando Hablamos de que al final Hoy es un conjunto De on y off Hablamos de que si tenemos Un espacio Que está infrautilizado Lo usemos Lo usemos para Oye si tengo una tienda enorme Y yo Mis productos habituales no hay Y al lado tengo una tienda Que vende patinetes Y tú fabricas patinetes Yo y veo que la gente Se va a comprar patinetes Yo te voy a llamar Déjame pon patinetes en mi tienda Y ya nos arreglaremos Yo vendo ropa Pero también pondré patinetes No sé si me explico Pero tú vas a ganar De ello también Incluso le haremos la puñetada Los haremos más Más bajos de precio Porque tú los tienes Los patinetes Y yo me llevaba un 20 Antes no me llevaba nada Y además consigo tráfico A mi tienda Que es un objetivo Que tenemos que tener todos Tráfico a la tienda Entonces De alguna manera Tenemos que ser capaces De De llevar tráfico A la tienda Y mucho tráfico Que se consiga en la tienda Offline Se consigue a través De campañas online Imagínate que yo te digo Que segmento a la gente En el caso de CIA Y digo Oye voy a segmentar A la gente De chavalas Que consigan un bono De 10 euros Por cada compra de 30 Y empiezo a segmentar En Facebook Y digo Bájate el bono De 10 euros No sé qué Y la gente se mete Me da los datos Me lleva los 10 euros Y se va a la tienda Y compra Pero es que luego Ahí compran otras cosas Y yo llevo tráfico A la gente Y lo hago otra vez Online Pongo una cosa Y lleva a la otra Más o menos Creo que te he entendido Pero imagino que es eso Que sí Que sí Que les inviten Ellos están online Y tú estás offline Y tú tienes una buena tienda Pues que pongan Una tienda suya Online allí Y que te deje A su base de datos Enviar un mail Para que vengan a tu tienda Por ejemplo ¿No? No, esto lo estoy por cierto Vale Como no estamos todavía Pero esa es la idea La idea es hacer algo así ¿Alguna pregunta más? ¿O queréis que...? Venga, vámonos Por... Sí 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 Bueno, el público Perdón Por favor No habléis Porque es que No nos oye Bueno, a ver Sí, por favor A ver Lo que me está pidiendo ella es Tengo una página nueva ¿Cómo conseguir el tráfico A mi página? ¿No? Sí ¿Quién va a venir? Bueno Pagando ¿Quién es tu público? ¿Qué es hombre, mujer, moda, ropa, bebidas? Vacacional Alquiler vacacional Vale Muy bueno Pues Ahora hemos hecho un foro en Málaga sobre esto De esto sé un poco Vale Pero ¿Quién es tu público? Es un turista vacacional ¿Dónde tienes la casa? De toda Mallorca Vale Pero algunas tendrán unas características muy concretas Casas de campo Vale Pues por ejemplo Podrías hacer una campaña perfectamente Sin buscar muy mucho Pues oye Es decir Mi cliente Si hay estadísticas de booking El otro día por ejemplo en Málaga En la estadística que puso IBNB Dijo que La gente suele reservar el lunes Después de trabajar a las 3 y media, 4 Una estadística que ellos tienen ¿Ya tienes una estadística? Yo haría una campaña el lunes por la tarde A romper En Facebook por ejemplo Buscaría gente que ya le guste a IBNB Que lo puedes encontrar Entonces buscaría gente de ¿Quién decide? ¿El hombre o la mujer? Booking tiene estadísticas sobre esto Las tiene Es información Si lo decide la mujer en Alemania Si la media es de tantos euros Tú dices Oye Voy a hacer una prueba Voy a hacer una campaña Diciendo Últimas Casas Para este verano En alemán por supuesto Y haces una campaña de publicidad Tan tranquilamente Y dices Oye Pues para ejecutivo Y la lanzas el lunes por la tarde Y empiezas a Rularla en alemán A gente que le guste IBNB O que le guste Booking Que están muy segmentados Y haces una campaña Y a ver qué pasa Y te gastas 500 euros Y a ver si de esos 500 euros Te entra gente Cuando te entre Les pones un pixel Y le haces remarketing Le vuelves a hacer otra campaña A los que te vayan entrando Los que te entran Se supondrá Con 500 euros Pues puede llegar a 5000 personas O 6000 O 7000 De esos 7000 Te habrán entrado 1000 O 500 Esos 500 Te van a pasar una campaña Y así te van a ir entrando Por ejemplo El tráfico es orgánico Se dice orgánico Que tú lo generas Porque has estado Posicionándote O pagado Hoy el tráfico en Facebook Es pagado 100% En Instagram es pagado Si quieres dar dato público Y si no tienes una web Posicionada Pues tendrás que pagar Entonces posiblemente A lo mejor busquemos Un nicho en AdWords Que sea pues Pues yo te decía Que especificaciones Tiene cada casa Porque no es lo mismo Un apartamento en Puerto Cristo Que una casa con piscina Y wifi En primera línea Santa Ponsa ¿Verdad? Son públicos diferentes Es lo que estoy diciendo Entonces Si tú tienes una casa Frente a un golf Cada casa es diferente Porque tú puedes vender A mengual alquiler vacacional Pero ellos no te compran eso Ellos te compran una casa Al lado de un golf Frente al mar No seamos Hemos que pensar en el cliente Los zapatos del cliente ¿Qué quieren? Wifi Piscina Frente al mar Y descanso Y golf Pues si quieren golf Tú por ejemplo Al cliente que desde Alemania Ponga golf en Mallorca Le pones un AdWords Casa frente al golf Y verás tú la gente Que te va a entrar Pero no le vendas la casa Apartamento en Puerto Cristo Porque no O sea Yo lo que quiero que veáis Muy claro Es que cada cliente Es un mundo No podemos vender igual Un apartamento De dos habitaciones En Puerto Cristo Que una casa de diez Con jacuzzi Y con piscina En campo de golf Y frente al mar Porque son dos públicos Completamente diferentes Y una que está frente al golf Aprovechate Y una que Hay gente que quiere Alcudia Y hay gente que quiere Valle de Mosa Entonces Si un cliente pide Alcudia No le vengas una casa En Puerto Cristo Esto que está en hoyo Lo hacemos todos Yo no Pero hay gente que lo hace ¿Y cómo puedes agradecer Realmente qué es lo que quiere tu cliente? Te vas a AdWords Y le dices Bueno Por ejemplo Lo del INE No, lo del INE no Pero si tú te vas a estadísticas Hay que informarse Fácil no es Te vas a estadísticas de Booking No te vas a estadísticas de IBNB Que este jueves estuve en Málaga Para el foro de Andalucía Que montamos ahí Y ellos tienen estadísticas magníficas Si queréis os cuelgo las presentaciones Y te dice lo que se gasta La edad que tienen De dónde vienen Qué es lo que les gusta Cuántos hijos tienen Lo tienen súper Pero súper hecho Entonces ¿Qué vas a buscar? Pues vas a buscar Busca a un amante del golf Si tienes casas frente al golf O busca No sé Hay que buscar cada producto Y si no Lánzate y di Bueno pues Últimas casas de verano en Mallorca Punto Y lo lanzas Y lo irás probando Es como el cuento de Lo veréis mañana en los objetivos El cuento de Aliciar el país de las maravillas Dice ¿Qué camino tengo que tomar? Tú me pides Bueno, ¿a dónde vas? Dime quién es tu cliente ¿Tu cliente es un turista Alquiler vacacional? Vale De momento me das un cliente así Pero si me empiezas a dar más información Más Accurate Seremos Si me dices que tu cliente es el mundo mundial Pues Cualquier cosa Ahora Si me dices que tu cliente es amante del golf Lo pillas después de trabajar el lunes Es alemán Tiene un coche Tiene dos hijos Y suele reservar en febrero Ya sabes cuando hace la campaña Y llegas tarde Si tienes esa información Funciona Si no Pues ya lo Entonces depende Pero ya veremos Cuando hagamos la campaña Que tú puedes elegir un público De decir En Las entradas de foro vacacional Pues lo que hemos hecho es Hemos hablado de la situación en Andalucía Y hemos puesto pasta en Facebook Para que esa información De valor Como sacarte una licencia vacacional en Andalucía Que opina la ley En la última En ahorrar impuestos A través del alquiler vacacional En que estoy pensando yo En mi cliente Yo no pienso en mi Yo no le he dicho Ven al foro Que te vas a cagar No Yo le he dicho ¿Quieres información sobre como ahorrarte dinero? Con un alquiler vacacional en Andalucía Con la ley andaluza Entra Entra Pica Le pongo de esto Cuando entra Que ve Todo en nuestro foro vacacional De Andalucía Próximo 22 de marzo Aquí en el Colegio de Médicos De Málaga Pam, pam, pam Un montón de gente Que hay pim, pam, pim, pam Algunos clican Compran la entrada Otros leen la información Y se van Pero luego yo sigo machacándoles ¿Y yo cómo he cogido el público? He dicho Bueno, gente que tenga algo que ver Con AIRONB Gente que tenga algo que ver Con Rental Vacational En Facebook Hay gente que tenga tal Y me salían pues 20.000 personas en Málaga 10.000 en tal Y ese era mi público objetivo Yo he mirado mi estadística Y normalmente el que compraba más la entrada Era mujer Pues he tirado un poco más de mujer 60% Más o menos Un poco de intuición Y ya voy a ir a off Pero si yo hubiera ido A todo el público de Málaga Y hubiera dicho Compra una entrada en foro vacacional Más difícil En tu caso Estás pensando con gente Que tiene una necesidad De pasar unas vacaciones en Mallorca A un buen precio Frente al mar O Con un campo de golf No te asustes Puedes hacer la campaña en general Pero Por ejemplo Yo buscaría Alemanes Haz una campaña en alemán Y buscaría pues Decir que simplemente Que quedan pocas casas en Mallorca Y que esta es una oferta fantástica En alemán Y directamente A gente que ya Le guste al IBNB Significa que ya Contrataba a IBNB Un tío que sigue a IBNB Es porque le gusta el rollo del IBNB Y directamente O Booking O HomeAway Hay varios O Rental Vacational No sé si te contesto Sí, sí No, es que Me estaba fijando En la oferta Antes de cuando hablamos del PDF No sé por qué El cerebro ha empezado a A girar No, también puedes hacer un PDF Entonces yo no sé Me he fijado ahí pensando Bueno, yo puedo hacer una oferta No sé A un día de mañana Te voy regalando una semana Por ejemplo Pero al no tener tráfico No sé Luego me he parado Como diciendo Claro Si no tengo tráfico Y voy haciendo ofertas No tiene sentido El tráfico pagando Y pensar todo Tráfico pagando Bueno También es una cosa Si tú miras a futuro En tus casas Que vengan aquí Podéis ir O sé si queréis Estamos charlando Si tú miras a futuro ¿Qué vas a mirar? Cuando venga alguien a tus casas ¿Qué vas a coger? ¿Los datos? Porque tú imagínate Que tres años antes Hubieras cogido Todos los mails De todos los que han venido A tus casas ¿Qué harías? Le mirarás este PDF Ahora mismo a los 3.000 Pero no lo tenemos No hay una receta válida Para todos Para mí la única receta válida Es que todo lo que estamos pensando De quiénes somos Qué necesidad tiene el cliente Lo tengáis muy claro Con eso luego ya Hoy será Facebook O será YouTube O será el Zoom Zoom Corda ¿Sabes? Yo mente Desde el pasado El otro De que va a ir El 80% De los dólares En cambio De Instagram Vale MallorcaPodcast.es Por Juan Juan Mengual Es un programa Podcast Que puedes ver también En PlanDeEnfoque.es Como canal En YouTube Puedes escucharlo Y puedes verlo MallorcaPodcast.es Te esperamos Aquí En esta misma sintonía La de iVox Spreaker iTunes O desde la web MallorcaPodcast.es